Asesinasteis a toda mi familia. Isabel, Isabel, quédate aquí, quédate. ¡Papá! Era todo lo que yo tenía en el mundo. A mi padre, a mi hermano. ¡Isabel! ¡Ay, papá! ¡No! 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 Tú eras una niña cuando llegaste a la vida. ¡Sin hacerme algo, házmelo ya! ¿Por qué Bachmann? Porque mató a mi padre. ¿Cómo crees que los altos mandos nazis consiguieron escapar de Alemania después de la guerra? Odessa, una red que ayude a los nazis a escaparse de Alemania a través de España, con el apoyo del Vaticano, claro. ¿Sabes quién es el hombre de Odessa en España? Otro Bachmann. Controlando a Bachmann, controlamos a los nazis que pasamos de España. Cuando los cancemos, los llevaremos ante la justicia. ¿Qué justicia vais a encontrar en este país? Si hubierais visto lo mismo que he visto yo, sabríais que la única justicia para esas personas es la muerte. ¿Quién te dice que no hemos visto lo mismo que tú? Los héroes no existen en Lucena, solo los muertos. ¿Alguien ha pensado cómo vamos a encontrar a esos nazis entre toda esta gente? 325.000 habitantes. ¿Tú conoces la expresión o la aguja de un pajar? Es como un hilo que no suena a todos nosotros, muy, muy fino. Tú sabes, eres imposible de romper porque sabes que no van a dejarte solo. ¿Quién es usted? Pude llamarme Jaguar. ¿Quién es usted? Gracias por ver el video.